En Little Caesars estamos 100% seguros que creemos que tal vez es probable que el centro de la cancha está inspirado en nuestra pizza. Que las tarjetas son amarillas y rojas porque combinadas hacen el color de Little Caesars. Que se juega con los pies porque todos quieren tener las manos libres para poder comer este delicioso combo-combo. ¡Qué rico sea tu bolero! Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Pizza, pizza.